Está hablando en este momento Mauricio Macri, jefe de gobierno porteño. Esta muerte no puede quedar impune, es un momento muy delicado, lo escuchamos. ...de la Secretaría de Inteligencia. Entonces hay un montón de cosas que proponemos en esos proyectos de ley que están a disposición para que ustedes lo vean. Con lo cual ya veníamos trabajando hace mucho porque no solo lo hemos sufrido con el caso de las escuchas, sino que hemos sido testigos de cómo la menos sufrió Oliveira en otro momento y anteriormente otros, y de las cantidades de cosas que ni nos debemos enterar. O sea que han pasado en estos años a partir de ejercer ese poder en forma maquiavélica. ¿Qué tal, Gabriel? Gracias, Codemuy. ¿No cree que se debería disolver los servicios de inteligencia de Argentina viendo lo que está sucediendo en estos últimos días? Me parece que eso significaría no tener capacidad de inteligencia para combatir el narcotráfico, el terrorismo y la trata de personas. Creo que todo país organizado lo tiene. Que se haya ejercido mal, que hayamos tenido mala política abusando de ese poder, no significa que uno lo necesite hacer inteligencia y prepararse para combatir esos delitos que realmente nos afectan y mucho, o no nos afectan realmente el terrorismo y el narcotráfico y la trata. Son cosas gravísimas. Acá, María Diego de Marcos de Radio 10. Está clara su postura, quería saber en el tratamiento en el Congreso qué es lo que van a hacer, digamos. Se oponen, pero proponen un proyecto alternativo en la discusión. Y por otro lado, respecto de la denuncia de Nisman, ¿usted cree que judicialmente tiene sustento esa presentación? No soy quien para opinar. Lo que pido es que se deje actuar a la justicia. Que la Procuraduría nombre al fiscal, no quiero hacer ni teorías sobre la prioridad y el eje que es esclarecer la muerte, ni sobre la denuncia de Nisman. Lo que quiero es que la justicia actúe, que se la respete, que tengamos la decencia de respetar, darle el espacio, no intrometernos, no abonar, a confundir, a generar más confusión y dudas sobre todo lo que se ha actuado. Porque sería muy malo también que esa denuncia quede trunca y que no se llegue a esclarecer y que se diga ¿no hubo encubrimiento o sí hubo encubrimiento? Me parece que lo peor es, de vuelta a la impunidad, lo dije hace una semana, lo peor que puede suceder alrededor de la muerte de un fiscal de la Nación que haya impunidad. Impunidad acerca de por qué el fiscal está muerto, impunidad acerca de la denuncia que hizo el fiscal. Tenemos que fundar la República, tenemos que fundar el futuro de nuestro país sobre la claridad, sobre la verdad. Y eso requiere que decimos que la justicia actúe en todos sus niveles y que nos diga qué es lo que pasó. No hay otro camino, señores. La forma de salir... Bueno, está hablando Mauricio Macri, a las 11 de la mañana y 19 minutos. Básicamente, tuvo alguna consideración vinculada al proyecto de la Presidenta, esto fue unos segunditos antes de que nosotros mostráramos el audio, pusiéramos el audio al aire, y dijo que va a ser lo mismo, que no hay cambios en la SIDE porque van a ser los hombres de la Presidenta manejando una Secretaría de Inteligencia que tiene un poder superior al que debería tener y que, como sí escuchamos hace algunos segundos, ha sido utilizada la Secretaría de Inteligencia para perseguir, atacar, denunciar y carpetear periodistas y opositores, cuestiones que probablemente sean ciertas porque, sobre todo, hoy a la mañana, cuando habló Jorge Milton Capitanich, en su vital conferencia de prensa, el jefe de gabinete contó algunos detalles más del proyecto y, por ejemplo, los directores, que ayer Cristina dijo que si bien los propone el Poder Ejecutivo tienen que asumir con acuerdo del Senado, saben todos que en el Senado hay mayoría kirchnerista, van a tener un mandato de cuatro años. O sea, para el próximo gobierno. La formación de un espía es como una especie de formación de un espía profesional, ¿no? De un universitario, dura seis, diez años, es una cuestión que se estudia y que, obviamente, no se puede crear de la nada una nueva Secretaría de Inteligencia. Y recordemos, este es el mismo gobierno que hizo el Proyecto X para hacer espionaje político en la gendarmería y también se descubrió durante este proyecto que había infiltrado desde la Policía Federal en las agrupaciones sociales e incluso dentro del periodismo como la gente Balbuena, que fue descubierto, trabajaba creo que en la agencia Rodolfo Walsh, haciéndose pasar por periodistas y era en realidad un espía de la Policía Federal. Insisto, el mismo día en el cual el gobierno, el gobierno a través de la cuenta de Twitter de la Casa Rosada y a través de la agencia estatal de noticias, reveló información personalísima de un ciudadano llamado Damián Pachter que dijo que sentía miedo, que tenía la sensación, que tenía la idea, que tenía la percepción de que lo estaban espiando. Ya sea agentes de inteligencia o agentes del gobierno. Y el gobierno nacional, con Cristina a la cabeza y con Mariano Recalde como brazo ejecutor del asunto, en lugar de llevarle tranquilidad al periodista y a la población, lo único que hizo fue confirmar su teoría. Fue confirmar que el Estado argentino efectivamente lo estaba espiando y que además no iba a tener ningún inconveniente de mostrarlo públicamente, de decir dónde estaba, de decir en qué fecha llegaba, a qué horario llegaba, a dónde llegaba y qué día regresaba. Insisto, con esta teoría es contrafáctico lo que estoy proponiendo y obviamente hay poquitas respuestas, pero sí vale la pena hacerse la pregunta. Si a Pachter en Uruguay, no digo que le pasaba algo con otra persona grave o le pegaban un tiro, si lo pisaba un auto en Uruguay, ¿qué iba a decir el Estado argentino? ¿Qué iba a decir el Estado argentino que había revelado el paradero de un hombre que decida sentirse amenazado? Insisto, con todo el derecho que tiene cualquier ciudadano hasta sentir temor. Y con todo el derecho que tiene cualquier ciudadano sacar un pasaje donde se le venga en gana y que el Estado le garantice la privacidad de sus datos. Que el Estado le garantice que no va a vulnerar su intimidad simplemente por una pequeña rencilla política. Pero bueno, esto es lo que está ocurriendo en Argentina. Insisto, el mismo día que se sabe eso, se sabe que Gils Carbo va a tener ahora el poder el poder de pinchar los teléfonos de manera legal. Porque además hay que decir esto, va a tener el poder de hacerlo de manera legal. Esta línea Carlos Donoso Castex, él es presidente de la Asociación de Fiscales, obviamente tiene una opinión importante al respecto porque justamente es la Procuración General, esto último que estamos marcando, la que a partir de ahora se va a hacer cargo de las escuchas. La Procuración General en teoría es un organismo independiente, es un organismo autónomo, no depende de ningún poder, ni del Ejecutivo, ni del Judicial, ni del Legislativo. En la práctica yo entiendo que no, que la situación de Gils Carbo es bastante...